El siglo XIX El siglo XIX El siglo XIX Carlos González Nova Creó una casa de clientes Ser comerciante es un don Su padre Antonino Seguramente se lo heredó Y desde los 15 años Entró a trabajar con él En un negocio de carciería y telas Que ya se llamaba Comercial Mexicana En los años 40 Carlos y su padre fabricaban telas en Puebla Veracruz y Querétaro Con suficiente liquidez Para decidir un cambio de giro Siguieron la tendencia del comercio Que en esa época Imperaba en los Estados Unidos Y decidieron instalar una tienda Aun Carlos recuerda con emoción El momento en que se inauguró Su primera tienda de autoservicio En San José Insurgentes Unos 5 mil metros cuadrados Conseguidos con ahorros En épocas en que no se ofrecían Recursos externos suficientes Para el financiamiento Y 6 años más tarde Se estaban estrenando Ya las primeras sucursales de provincia A los 37 años De su primer autoservicio Ahora el grupo es Excelente opción Para millones de mexicanos Lugar de trabajo Para 30 mil Sostén de miles de proveedores Anunciante de primera magnitud Empresa de impacto En el diario acontecer Del comercio mexicano A este concepto clave En autoservicio No se arribó En un golpe de suerte Pero la suerte Tiene un lugar En la mente Del empresario empírico Quien plasma Una lección aprendida En la escuela de la vida Su ejemplo de tenacidad Y entrega al trabajo Personalmente Buen humor Y una fórmula Tan simple Y a la vez Tan compleja Cuando repite Si hay resultados Hay accionistas Para quien vino de lejos Desde las calles De Venustiano Carranza Donde arrancó Al camino Del desarrollo empresarial Justo ha sido Recibir diversos Reconocimientos Por su tarea Empresarial Destacando la medalla De honor De la Cámara Nacional De Comercio Mucho más Que el pelícano Ave de inmensas oportunidades Carlos González Nova Entraña el equilibrio Entre la vida personal Y el trabajo Desde este constante Aprendizaje Que para él Es la vida Nos invita A romper el hielo En su legado humano Hay 22 nietos Apoyo a discapacitados Y a la niñez mexicana Actualmente Los hermanos Guillermo y Jaime Y el hijo Carlos Encabezan los negocios Del grupo Todos ellos Conscientes de que Al corresponderles El juego De los negocios Estos deben hacerse Con suerte Si Como diría Carlos González Nova Pero con la misma Dedicación Tenacidad Y disciplina Que les inspiró Su maestro Quien a su vez Aprendió del padre Repasar la vida De este mexicano Nacido en la capital Del país En 1917 Significa Capturar momentos De aprendizaje Sin fin Para los jóvenes Que hoy Se preparan A enfrentar Adversidades Y vencerlas Carlos González Nova Es testimonio De sencillez Trabajo Y actitud Positiva Ante los desafíos Que la vida Entraña El éxito De hacerlo Es inconsciente Uno va Queriendo reinvertir Porque tienes El amor propio Que es propio De cualquier persona Que tenga interés En el negocio Entonces quieres progresar Quieres ser mejor Cada día Quieres ser El número uno En la competencia Lo obliga uno A esforzarse Y a mejorar Contando historias Que son La historia Misma Del comercio En México Rodeado Del cariño De su esposa Yolanda Y de sus Siete hijos Carlos González Nova Por ser un empresario Muy nuestro Ha sido seleccionado En 1999 Por Grupo Editorial Expansión Como miembro Del Salón Del Empresario En México De Decem Desarrollo Empresarial Mexicano Deonte 0 Cuivre El 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 Gracias.